Si yo volviera a nacer, desearía nuevamente mil cosas Pediría al mismo Dios que me guía, los mismos papás y una sola mujer Si yo volviera a vivir, desearía nuevamente ser pobre Y nacer en el mismo pueblito y crecer con los mismos amigos Con que un día crecí, donde mi vida buena No tuvo desamores ni desencantos No conocí la pena, mi vida era armonía Todo era un canto Si yo volviera a vivir Estoy seguro mujer, que me quedo contigo Aunque tampoco reniego del tiempo perdido Con otros falsos amores, donde me perdí Si tuve un desamor, no me arrepiento También hicieron parte de mi vida Si vuelven a nacer mis sentimientos Yo tengo pa' mi error una salida Yo soy como soy, tan creyente de Dios Por esa razón me siento un inmortal Yo soy la materia que aunque se transforme Siempre sería igual Ay, yo soy como soy, tan creyente de Dios Por esa razón me siento un inmortal Yo soy la materia que aunque se transforme Siempre sería igual Yo soy la materia que aunque se transforme ¡Vamos mis muchachos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!